Las energías renovables tienen más que ofrecer de lo que nos dicen los productores de energía eólica, se defienden de los falsos mitos que dicen difunde el gobierno. Desmienten que sea cara, sino que abarata costes y por eso no entienden el recorte de más de 600 millones en las primas a la eólica que conllevará la reforma eléctrica. Hay muchos mitos sobre la energía eólica. Es la campaña que han lanzado los productores de energía eólica ante la reforma eléctrica que ultima el gobierno y que dicen puede acabar con una industria puntera de España. No se nos puede olvidar que 15 años de esfuerzo, si esto sigue adelante, se puede tirar por la borda. No podemos olvidar que esa industria ahora mismo está a punto de marcharse de España, como ha ocurrido con nuestras tecnologías. Los últimos cambios normativos reducen los incentivos para un sector castigado por las palabras de industria, ministerio que apunta que la energía eólica es cara. Cuando has ido por delante de los demás y cuando las cosas sean muy caras, lo tienes que pagar. Y por eso tenemos una factura en costes de renovables muy por encima de lo que tienen los demás países de nuestro entorno. Antes de la reforma, la eólica en España recibía los terceros incentivos más baratos de Europa. En nuestra factura de luz solamente 3,5 euros son destinados a pagar la energía eólica. Señalan que en todo caso abarata el recibo de la luz si tenemos en cuenta el ahorro que produce. Siempre que hay viento, al entrar en el mercado mayorista lo que hace es bajar el precio de la energía. Por lo tanto, cada familia se ahorró este año 2,5 euros en la factura de la luz. Los productores piden al gobierno que atienda sus demandas y defienda esta marca de España. Somos el quinto país del mundo en patentes eólicas. Inventamos eólica. Con esta campaña pretenden empoderar a las personas para que defiendan nuestra principal fuente de energía.